Sal de reír, de caminar, de los susurros de abril, de sentir despertar, aunque la noche fue gris, de saber que soy el yo, del pedacito de ti. Fue la verde, la huella de mis ojos es el saludo, que entrega cada pétalo de amor, y las sonrisas de amor, de sentir despertar, aunque la noche fue gris.